El Sistema Integral de Protección de la Infancia y la Adolescencia registra cada día en promedio 7 situaciones de violencia menores según las cifras que se divulgaron en el día de ayer. En 2016 hubo un incremento que, bueno, prendió las luces en las autoridades. Hubo un 39% más casos que el año anterior. En total hablamos de 2.647 situaciones. Estamos acompañados en estudios con Lucía Barnaza, oficial de protección de UNICEF. Lucía, muchas gracias por venir. Buenos días. Gracias a ustedes. Buenos días. Bien, pero antes, Pablo, vamos a repasar alguna de las cifras que dieron ayer. Exactamente. Hablamos al principio de Brown, pero ahora vamos a profundizar con Lucía y también con el móvil. En 2016 fueron detectadas y trabajadas por el INAU unas 2.647 situaciones de violencia contra niños y adolescentes, lo que significa, por un lado, que son 7 las situaciones que se detectaron en promedio a diario. Mirá, esa es la gráfica que les decía hoy. Ahí está el crecimiento que ven que es escalonado hacia arriba. En 5 años se triplican los casos denunciados. Exacto. Eso es lo que hablamos de un 39% respecto al año anterior. Esas situaciones afectan tanto a niños como a niñas. El 54% fueron niñas y el resto fueron varones. Y se mantiene una tendencia que es sobre todo la violencia. Y el mantrató abuso, es ejercicio sobre niños de 6 y 12 años. Y en segundo lugar, la escala de siguiente, entre 13 y 17. Bien, ahí tenemos la gráfica del tipo de violencia registrado, es el tipo de maltrato. Exacto. Lo más recurrente fue el maltrato emocional, con un 42%, de lo que ven a la izquierda abajo. Luego, maltrato físico y abuso sexual, con un 20% cada uno. Y la negligencia, un 18%. En los casos de abuso sexual, hay una predominancia clara de víctimas mujeres en más de 7 de cada 10 casos. Bien. Pero también es tremendo, ¿no? Y hablamos que dentro del hogar están los agresores. Sí, exactamente. Como uno podía imaginar, sin ver las estadísticas, de hecho, el 36% de los casos, el agresor es el padre. En un 35% es la madre. El 11% es la pareja de la madre. Y el 10% otro familiar. Ahí hay que... Vale la pena desagregar las dos gráficas que veíamos recién. Que por un lado, las agresiones de las madres tienen que ver más con la negligencia y el abuso psicológico y las agresiones de los padres tienen que ver más con el abuso sexual y las agresiones físicas. Exactamente. Bueno, pero ahora vamos a entrar en detalle con Lucía Barnaza. ¿Esperaban un aumento, un incremento de esta importancia? Sí, en realidad, me gustaría hacer una aclaración. En lo que aumentaron fueron los casos detectados por el CIPIA, ¿verdad? No necesariamente eso habla de prevalencia del fenómeno, sino de cómo está funcionando el sistema. Totalmente. Pero aumentaron también las denuncias como un 44%. Claro, cuando el CIPIA se fundó hace 10 años, yo creo que el país ha avanzado mucho fundando el CIPIA, que implica una metodología diferente de trabajo, la articulación de todas las instituciones para estar atentos a detectar y mejorar la atención. El primer año hubo 120 y pico de casos, no recuerdo exactamente. Y ahora estamos en 2.300. ¿Eso quiere decir que aumentó la violencia y el abuso sexual? No. Eso quiere decir que el CIPIA capta, detecta, y son las situaciones que trabaja. Porque si uno va a mirar las denuncias de violencia doméstica, no es un dato que se presente. Nosotros tenemos procesados, la cantidad de denuncias de violencia doméstica en Uruguay son más de 30.000, son más denuncias de violencia doméstica que rapiñas, que denuncias de rapiñas. Y en las denuncias de violencia doméstica, más o menos una de cada seis, la víctima es un niño. O sea, estamos hablando de 5.000 denuncias. Entonces, hay que leer los datos con cierta precisión. No, no, está bien. No se puede decir, este, aumentó el abuso sexual porque el CIPIA detecta más casos. A lo mejor lo que tenemos que decir es, el sistema está funcionando. Bueno, cosa que no deja de ser una buena noticia. Claro. Claro, hay que leerlo con cautela. Está muy bien. Sí, pero también hay más información en los niños, porque es fácil para el niño detectar que está siendo víctima de un maltrato. Bueno, sí hay más información disponible, hay más información en las instituciones, en las escuelas existen lo que se llama el mapa de ruta para detección y atención de la violencia, como producto del trabajo articulado, entre otras cosas, del CIPIAB. Pero no tenemos contra qué comparar antes, digamos. Son todos percepciones. Lo que sí hay datos es de prevalencia, o sea, de prevalencia medida con encuesta. Ustedes saben que el maltrato, la violencia, constituye un delito cuando hay una denuncia, etc. Y las denuncias no pueden ser tomadas equivalentes a la prevalencia. Lo mismo pasa en el delito. La gente que estudia el delito sabe que hay una cifra que no se denuncia. Sí, sí. Se habla del 50%. Claro, entonces para eso se hacen las encuestas de victimización. Cuando hablamos de situaciones de violencia, maltrato y abuso, se hacen lo que se llaman las encuestas de prevalencia. La última que hay en Uruguay es de UNICEF, el Mides, también participó el INAO, etc., que es de 2013. Y esa encuesta, que se hace adultos con niños a cargo, mostró que más del 54% de los adultos admiten haber ejercido alguna forma de violencia contra uno de los niños a su cuidado en el último mes. O sea, es bastante exigente la encuesta. De ellos, obviamente, de ese 54% no se puede dividir exactamente porque se cruzan la violencia psicológica con la física. Cuando hay violencia física, hay violencia psicológica, ¿verdad? Sí. Pero más o menos en el 20, no recuerdo exacto, pero el 21% de esos casos hay castigo físico. O sea, que uno de cada cinco niños en Uruguay es víctima de castigo físico. Y eso es un dato muy importante. Y lo que se dijo ayer en la presentación de los datos, que me parecía que podía ser novedoso, es que se están canalizando muchas de esas denuncias a través de las instituciones a las cuales concurren los niños. Totalmente. Lo que demuestra que se ha aprendido a detectar los signos y las señales que ese niño... Porque eso es una de las cosas que más preocupa. Bueno, ¿cómo me doy cuenta? Es, absolutamente. Ese es el avance, yo creo, que más importante de los últimos 10 años, que es el fortalecimiento de las instituciones y de los operadores que trabajan en contacto directo con los niños. Es un trabajo que tiene que ver con el CIPIAP también. Para poder detectar y despejar las situaciones de violencia. O sea, se detecta, pero además hay cierto avance en detectar el grado de esa violencia, ¿me explicó? Claro. Hay mucho trabajo, sobre todo en primaria, con el mapa de ruta, donde se han hecho... Claro, pero con el caso de Felipe Romero, por ejemplo, que es el más reciente, muchos se preguntaban, bueno, la maestra, el director, el vecino, la psicóloga, ¿podría haber hecho denuncia? Hasta el equipo de Baby Football, si se hubiera dado cuenta. Bueno, sí, hay mecanismos. O sea, estos mapas de ruta, lo que sugieren es un trabajo interinstitucional y articulado cuando uno tiene sospecha de que hay un caso de abuso. ¿Puede denunciarlo? Sí, lo primero que tiene que hacer es tratar de encontrar a un adulto referente y articular con las otras instituciones. O sea, uno solo desde su lugar, la escuela tiene que articular con la salud, con el INAHU, digo, sí, se podría haber hecho la denuncia, por supuesto. Yo la verdad que sobre el caso particular... No, 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 pero digo, llamando un caso reciente, ¿qué pasa cuando hay tantos actores alrededor y uno dice, bueno, a mí no me compete, yo no sé si puedo despejar entonces? Todos podrían haberlo denunciado, todos podrían haber acudido al comité de recepción local. Está la línea azul. Está la línea azul del INAHU. Hay un tema, hay dos paradigmas que de UNICEF también deben combatir mucho, que es la cultura del no te metas, eso que es la casa de ellos, ¿no? Y la otra que también ha cambiado un poquito, pero mucha gente piensa que no está mal corregir a un niño si hizo algo malo. Nosotros, con esta encuesta de prevalencia que tenemos, que habla de que más del 50% de los adultos, digamos, ejerce alguna forma de violencia sobre sus hijos, pensamos que lo que hay es cierta cultura de tolerancia hacia la violencia hacia los niños. O sea, ustedes recuerdan que en el 2007 se aprobó la ley contra el castigo físico en Uruguay y fue bastante banalizada. Impresionante. Impresionante. Se le decía la ley del coscorrón, como si uno tuviera derecho, digamos, a ejercer violencia física contra un niño solo porque es un niño, ¿no? Y justificando eso. Como si además fuera a aprender mejor, ¿no? Claro. Entonces, eso lo que pasa es que hay un nivel bastante alto de tolerancia a ciertas prácticas que hace que a veces no veamos, ¿no? Que no veamos con alerta a algunas cuestiones. Tal cual. Lucía, ya seguimos conversando. Vamos a recibir en el móvil para ver cómo evalúa la justicia todas estas cifras. Y estamos con Ricardo Pérez Manrique, Ministro de la Suprema Corte de Justicia. Buenos días. Gracias por recibirnos. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo ande, doctor? Buenos días. ¿Qué evaluación hacen desde... ¿Qué tal? Bien, por suerte. ...desde la óptica de la justicia? Ayer escuchamos las cifras del informe del CIPIAP. Nosotros entendemos que esas cifras tienden a confirmar tendencias que se aprecian desde el trabajo judicial en el sentido de cosas que ya a esta altura de los acontecimientos parecen indudables, ¿no? Como por ejemplo que todas estas cuestiones de abuso, maltrato, etcétera, provienen del núcleo más íntimo de los niños, del núcleo de convivencia, y eso es lo que demuestran estas cifras. Y que el aumento en el proceso de detección temprana de conductas de los niños que permiten denotar la posible existencia de abuso, maltrato, negligencia, es lo que lleva a que esta cifra se levante. Yo entiendo que si tenemos en cuenta las pocas encuestas o estudios que se hacen respecto de personas adultas, y que de las cuales un alto porcentaje demuestran haber sufrido algún tipo de maltrato, abuso, negligencia durante su infancia, me parece que estamos ante cifras negras que son muy difíciles de determinar, pero que demuestran que el fenómeno es mucho más grande de lo que parece. Por eso es la preocupación, yo oía recién a Lucía, a quien le envío mi saludo, en el sentido de decir cómo todo este sistema, esta cuestión de desarrollo que tiene el país y que es muy positivo de este sistema de detección temprana, es lo que permite mejorar las cifras, y mejorar las cifras significa más casos que se atienden y menos niños que quedan desamparados. Bien. Y en cuanto a las dificultades que presenta la justicia para este tipo de casos. Bueno, tenemos dificultades de distinto tipo, ¿no? Yo ayer hacía mención a los temas que tienen que ver con el desarrollo de equipos, es decir, tenemos por suerte desde el año pasado un equipo especializado en abuso sexual que está funcionando en el ITF, hemos pasado a tres camarajeses, una en el ITF, en el Montevideo, una en Paisandú y otra en San José, estamos capacitando a nuestros técnicos para trabajar estos temas, pero sigue habiendo dificultades que tienen que ver con la carencia de recursos técnicos en el interior del país, equipos que están soportados por el esfuerzo de muy pocas personas, y ahí, inclusive en Montevideo, quisiéramos tener un equipo que trabajara con cada juez de familia especializado, y ahí las cuestiones presupuestales están pesando. Pero, además, hay que señalar que el sistema judicial absorbe una pequeña cantidad de casos, porque, por ejemplo, en materia penal está toda la cuestión de la prueba, y que esta prueba es en sí, muchas veces, un alto riesgo de victimización secundaria de parte de los niños. En materia de protección, ya ahí el juez actúa con un criterio de que lo principal es la protección del niño, detectada una sospecha de una situación de abuso, etc., o de maltrato, de negligencia, el juez ya está habilitado para adoptar medidas, medidas que son objetos de contralor posterior por eventuales recursos, pero que se toman con el criterio de protección. Y ahí yo entiendo que el sistema está funcionando de una manera moderadamente adecuada, o quisiéramos que funcionara mejor. Tenemos un equipo de supervisión permanente de los juzgados de familia especializado, y yo lo dije ayer, y lo quiero reiterar, que la idea de la Corte es separar la competencia de violencia doméstica o de violencia de género de la competencia de 117 disidentes del CNA, o sea, de protección de derechos amenazados de los niños, niñas y adolescentes. Y esto es muy importante porque estos juzgados tendrían más tiempo para dedicarle a esto, tendrían sus equipos especializados específicamente en estos temas, y el funcionamiento mejoraría sustancialmente. Claro. ¿Es común que se procese a padres por maltrato emocional o negligencia? Justamente la cuestión del... Si estamos pensando, ustedes mencionan la palabra procesamiento, es decir, que estamos hablando de la respuesta penal frente a este tipo de fenómenos. Ahí, fíjese, es muy invisible, muy difícil de visibilizar el maltrato emocional, y por supuesto, de muy difícil prueba. Claro. Pero, no son los casos más comunes, pero hay casos en este sentido, y el caso de la negligencia es un caso... Hay un delito específico que es la omisión de los deberes de la patria potestad, que está redactado de una manera antigua respecto a su conformación, pero que contempla el caso de negligencia. Cuando un padre abandona, no ya a través del no pago de una pensión alimenticia, sino que se desentiende de sus obligaciones respecto a su hijo y lo hace de una manera dolosa, bueno, en ese escenario se abre la posibilidad de procesar a un padre por negligencia. Ministro Ricardo Pérez Manrique, muchísimas gracias por este móvil. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, buen abrazo. Lucía, esto último que estábamos hablando de la negligencia, que es altísimo el número, el 78% de los casos, la madre es la responsable, pero en realidad tiene una explicación un poco más detallada. Sí, tiene que ver con madres que se quedan solas. Claro, el abandono. Madres monomarentales. La negligencia, entre comillas, fue primero del padre. Claro, el abandono de la función parental. Y tuvo antes. Claro, bueno, sí, pero suelen ser situaciones, obviamente, de mujeres muy vulnerables en situaciones... De violencia también. Tal vez de violencia, o incluso de pobreza, y que de repente hay que salir a trabajar o a mendigar, y bueno, son solas con sus niños, y por eso es mayor la prevalencia entre las mujeres. Volviendo a lo que era la respuesta institucional de la que hablábamos y la coordinación antes, el otro día la Secretaría General de la Federación Uruguaya de Magisterio, Luía Pereira, nos decía en la radio que estos niños están todos los días en las clases de primaria, y bueno, eso es una oportunidad también para intentar detectarlo, pero que muchas veces, a pesar de todos los avances que ha habido en el último tiempo, todavía notan que los maestros quedan en soledad para dar respuesta a estas situaciones, y no siempre con todas las herramientas posibles, ¿por dónde podemos avanzar y qué es lo que se puede hacer para esa educación emocional también muchas veces de los chiquilines que tienen que hacer los maestros, ¿no? De sociabilización, de empatía, de asertividad, de resiliencia también, ¿no? Ahora, por ejemplo, de todos los compañeros en este caso. Sí, este... No, yo decía hoy que se ha avanzado mucho, pero por supuesto que queda mucho por hacer. Yo a los maestros les recomiendo mucho que revisen y estudien el mapa de ruta que existe de primaria porque ahí hay un camino para hacer y ese camino tiene que ver con apoyarse en la interinstitucionalidad, en contactarse con las otras instituciones. Por ejemplo, la salud es fundamental, ¿no? ¿En la formación docente está presente estos temas? Bueno, no está presente la formación docente, pero nosotros, o sea, UNICEF hace varios años que viene acompañando la formación de futuros docentes, o sea, en el último año de formación docente hay un taller sobre este tema y este año se incorporó a directores de escuelas y, bueno, la idea que tiene formación docente es irlo incorporando como algo regular en la currícula. Un dato que a mí me parece muy importante y que no lo he visto señalado, digamos, pero que habla de todo lo que falta por hacer es la cronicidad, la cronicidad de la violencia, o sea, los casos, ¿en qué estado de cronicidad se... ¿Cuánto se repite? Claro, pero de los casos que se captan hoy en día más del 90% ya es violencia crónica, no es en un... Está instalada, está instalada, entonces creo que... Es el problema que lo naturalizan después, eso es lo más grave. Claro, pero además es como que estamos llegando tarde, ¿no? Estamos llegando ya en una etapa que exige una reparación, que bueno... ¿De ahí se desprende que el 62% de los niños y adolescentes no visualizan la situación de violencia? Y claro, está naturalizada, absolutamente naturalizada. Y el riesgo de que se replique. Y con las consecuencias cuando sean adultos. De hecho, el otro día, a raíz de otro caso policial, estuvo aquí el psicólogo Roberto Perrado y decía en su investigación el 100% de los abusadores que ellos investigaron fueron abusados. El maltrato tiene consecuencias en el ahora, en la autoestima, en el rendimiento escolar, un montón de consecuencias. Y más cuando están dentro del hogar, ¿no? Porque uno dice, bueno, la negligencia o el maltrato emocional evidentemente capaz que se entendería un poquito más que sea dentro del hogar porque quien está a cargo, en el caso de la negligencia, son los padres o el tutor o la persona que está a cargo. Pero en cuanto al abuso sexual también. Sí, el abuso sexual no es una característica de Uruguay, es una característica del abuso sexual infantil. En la mayoría de los casos son personas cercanas, familiares, vecinos, personas cercanas al niño, muy cercanas. Muy cercanas. Increíble. Lucía Barnaza, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Un gusto, Lucía. Bien. Y en un ratito en calidad de vida.